Yo fui el ganador gracias a mi talento para emitar. Ahora te toca a ti. Escucha tu talento. Arriesgate, es tu oportunidad para ganar. Estaremos en Medellín este 20 y 21 de enero en la plazoleta Caja de Madera. Y en Tipro el 21 de enero en el Coliseo de Boxeo. Pronto estaremos en tu ciudad. Yo me llamo. Caracol Televisión. Más cerca de ti. Caracol Televisión.